Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Castillo y le mando un beso y un saludo muy grande a todos los que leen y a todos los que ven Prodo y ya saben, no se pueden perder Vicky RPM porque va a ser súper divertida, llena de adrenalina, de muchos karts y va a ser lo máximo, solo por Nickelodeon.